El monte de los olivos, lugar que nos recuerda la agonía de Jesús, experimentó también un momento de gozo, la Asunción de María. La tradición narra que la Virgen María elegida para ser la madre de Jesús, no habiendo probado la corrupción del cuerpo, libre de pecado, fue asunta al cielo. El dogma de la Asunción de María fue proclamado por el Papa Pío XII en 1950, aunque formaba parte de las creencias cristianas desde los primeros siglos. Según la tradición, la tumba de la Virgen es el lugar desde donde los ángeles la tomaron y la llevaron al cielo. En Jerusalén, cristianos locales y peregrinos se reúnen en la Basílica de la Agonía en Getsemaní para esta celebración. Es una vivencia muy especial el poder estar aquí en este día y en este lugar viviendo o recordando y actualizando lo que sucedió en la Asunción de Nuestra Señora en los Cielos. Tenemos una especial devorción a la Virgen y la posibilidad de estar aquí y de celebrar en los santos lugares esta fiesta siempre es un motivo de alegría. Una celebración eucarística presidida por el custodio de Tierra Santa, el Padre Pierbatista Pizzabala. Con la Asunción vemos en María el modelo de aquello que toda la Iglesia y a todo el mundo será un día, es decir, plenamente unidos en comunión total con Cristo. Y nos recuerda que debemos tener siempre la mirada dirigida al cielo, al que debemos ir, pero siempre enamorados y arraigados a la tierra, porque todo lo que somos, también el cuerpo, pertenece a Cristo. Otro momento solemne fue la visita a la tumba de la Virgen. En este lugar santo los católicos han rezado y visitado la piedra donde, según la tradición, fue colocado el cuerpo de la Virgen. Recordar la entrada de la Madre de Jesús al cielo, para quien es peregrino en esta tierra, en camino hacia la Patria Celeste, hace que esta celebración sea un signo de esperanza. La gran esperanza que la fiesta de hoy y que María nos enseña es a no detenernos, a ir adelante. La fe nos invita, como hizo María, a ir adelante, a superar toda dificultad, porque el Señor está con nosotros y porque María, como compañera y como hermana, nos acompaña, nos ha precedido y nos precede siempre. ¡Gracias!